Malagueña Que van dejando el reflejo Con su canción espimera Ay, 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 ay Viene con la blanca espuma Aroma de verde mar Viene con la blanca espuma Que brotan sobre la arena Y dame, dame y cantar Como la brisa serena Ay, 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 ay La canción va dedicada a los cámaras Siempre lo digo yo por lo menos Me olvido de ellos Y hacen a la voz Súper importante Muchas gracias La canción va dedicada a los cámaras Vale, gracias Que bonita y gran calaria Con su pez de platanera Que bonita es la palma Y su playa la cantera Que bonita es la palma Y su playa la cantera Que bonita es la palma Y su playa la cantera Que bonita es la palma Y su playa la cantera Y su playa la cantera Entre cumbre y montaña Y del rubro por mancera Por lo arranco y ladera el pueblito de Tejeda. Poteceros y Camino, llego al Valle de Terro, allí la vigente del vino que me roba el corazón. Poteceros y Camino, llego al Valle de Terro, allí la vigente del vino que me roba el corazón. ¡Qué bonita es la paloma! ¡Qué bonita son tus cunas! ¡Qué playa de arena como esta no hay ninguna! ¡Qué bonita es la paloma! ¡Qué bonita son cunas! ¡Qué playa de arena como esta no hay ninguna! ¡Qué bonita es Gran Canaria con tu pez de platanera! ¡Qué bonita es la paloma y tu playa la cantera! ¡Qué bonita es Gran Canaria con tu pez de platanera! ¡Qué bonita es la paloma y tu playa la cantera! ¡Qué bonita es Gran Canaria con tu pez de platanera! ¡Qué bonita es Gran Canaria con tu pez de platanera! ¡Qué bonita es la paloma y tu playa la cantera! ¡Qué bonita son tus cunas! ¡Qué playa de arena como esta no hay ninguna! Gracias. Isla de Mira en Canarias, con su magia y su festejo, de arena rubia y grandía, y blanca y corralejo, arena de corralejo. Se le va formando cura, y bañada por el sol, me pasé con la luna. Y a la rullo de la zona, a la rullo de la zona, el almacén es serena. A la rullo de la zona, se meditaron la pena, donde el sol, donde el sol, donde el sol, pesa la arena. Corralejos y candía, con playas paradisiacas, que le cambia la arena de oro. Y en corralejos de Naca, yo vine a su arre de ventura, buscando tranquilidad. Y la encontré entre su gente, en buen callar y en su mar. Playas de sol, brisas del mar, y grandes playas de arena. Colón, a mí lo sacará, en su cielo, y mucha paz, con recuerdos de mi tierra, que ya no puedo olvidar. Y a la rullo de la zona, a la rullo de la zona, el almacén es serena. Y a la rullo de la zona, a la rullo de la zona, el almacén es serena. ¡Ah! 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 y guía la turronera, que todos sus turrones la gente lleva, se lo lleva la gente, ¡ay, ay, hija! Porque cuando te vayas a cantar, podía, cuando la fiesta va, cuando la fiesta irá, desde el abertidón, hasta el día no habrá, cuando la fiesta va, cuando la fiesta irá, desde el abertidón, hasta el día no habrá. Es esta mariquilla el mismo diablo, Donde quiera que va, hay para el relajo, ella con su huérdita que se la trae, y vende sus turrones antes que nadie. A toda fiesta va, a toda fiesta irá, desde el abertidón, hasta el día no habrá, a toda fiesta va, a toda fiesta irá, desde el abertidón, hasta el día no habrá. ¡Gracias! 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 Tiene mi tierra tres cosas, dignas de contemplar, no las tienes el mundo entero, ni jamás la tendrás. Tiene como privilegio la hermosura y sus mujeres Que con gran sincero amor hasta de querer se muere Que con gran sincero amor hasta de querer se muere Hombre de inmensa lealtad, hombre de inmensa lealtad De corazón grande y noble Que a donde quiera que va, canario le dan por nombre De corazón grande y noble Admirados en el mundo por su nobleza y valor Que con semblan de risueño va derrochando valor La playa de las canteras, playa que haces soñar Porque junto a ellas arrullan aquellos hombres del mar Porque junto a ellas arrullan aquellos hombres del mar Hombre de inmensa lealtad, hombre de inmensa lealtad De corazón grande y noble De corazón grande y noble Que a donde quiera que va, canario le dan por nombre De corazón grande y noble Gracias, tenemos que pedir disculpas ¡No, porque... Fiesta toda la semana, fiesta toda la semana, Hagaene, Hagaene, con sus piedras de la rama. Al amanecer el día, hemos salido cantando, a buscar a la rama niña, para venirla bailando, para venirla bailando, en su dulce compañía. Ay, qué fiesta tan hermosa, no la olvidaré en la vida. En la fiesta de la rama, tú me juraste ese amor, no te olvides, vida mía, quemió tu corazón. Quemió tu corazón, quemió tu corazón, es la fiesta de la rama, el mío te lo di yo. Hagaene, Hagaene, con sus piedras de la rama. Ay, qué pena que no sea, fiesta toda la semana, fiesta toda la semana, fiesta toda la semana. Hagaene, Hagaene, con sus piedras de la rama. 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 Gracias.